El fútbol siempre vuelve a donde se la pasa mejor. Las esferas de la suerte hablaron, bueno no sabemos si precisamente las esferas o el patrono de las causas imposibles. Le pedimos tanto a un quinto partido y saben, nos regaló un mundial. Sí, el mundial vuelve a México en una aventura triple y con la mejor afición del mundo, la que nació aquí, la que ha elevado a los cielos la fiesta en todas las citas. Sin ensayo como otros, sin coreografías como otros, una ola imparable de pasiones en cualquier sede, imagínense la nuestra y de nuevo. ¿Les corre electricidad por la espalda? A nosotros sí. Porque nunca en la historia de la Copa FIFA, un país había sido seleccionado una vez, otra vez y otra vez. Y hoy 16 de junio del 2022, la suerte ha hablado y tenemos tres sedes espectaculares. Monterrey, Guadalajara y en Ciudad de México, el Coloso, el Azteca. No un estadio, el que vio a Pelé levantando la copa, la mano de Dios, la obra de arte de Maradona en 10 metros, el gol del siglo, la tijera de Negrete, el gol más bello en la historia de los mundiales. Amador al frente para Manuel Negrete, en esta jugada para Aguirre Negrete, ¡gol! ¡Gol! ¡Golazo de Manuel Negrete! Tiempo vuela que ya queremos saber, ¿qué veremos ahí? ¿Quiénes seremos ahí? ¿Quién nos elevará al lugar que siempre quisimos tener como selección en el fútbol? ¿Quién será esa estrella por la que gritaremos en 2026? ¿El próximo Hugo? ¿El próximo Campos? ¿El próximo Larios? ¿Quiénes serán en nuestro mundial los próximos Rafa, Hermosillo, Suárez, Cuauhtémoc, Galindo, Borghetti, Giovanni? ¿Y de la mano de quién? ¿Como Bora, como Bejía Varón, Aguirre, La Puente, La Volpe, que se rasgue las vestiduras como el piojo? ¿Que observe como Osorio? Vamos a dar hasta el último hilo de voz por México y por el PRI, por ser la más inolvidable sede, darle el mejor fútbol. ¿Conocemos ya a nuestros próximos ídolos? ¿Qué nombre, qué número portaremos en la espalda? Yo soy Carla Iberia Sánchez y les doy uno. México, 2026. El mundial regresa a casa. El mundial regresa a casa.